El peso mexicano alcanza su mejor mes en 25 años, cierra mayo como una de las monedas con mejor desempeño. Cifras del Banco de México señalan que la moneda mexicana se apreció un 7.63%. Como una de las monedas con el mejor desempeño mostrado en el mes, el peso mexicano cerró el mes de mayo, con su mejor repunte en 25 años, en tanto el dólar se fue estabilizando en los mercados internacionales y llevó a los mercados de capitales a registrar su segundo mes de ganancias consecutivas, luego del fuerte ajuste registrado durante el mes que termina. Cifras del Banco de México, Bánjico, señalan que la moneda mexicana se apreció un 7.63%. La divisa mexicana tocó un mínimo de 22.0059 unidades a las 7.21 horas y llegó a un máximo de 22.3394 pesos por dólar a las 12.50 horas. En tanto, el índice Bloomberg, el cual mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de 10 divisas, registró una caída de 0.06% a los 1.219 puntos. En el quinto mes del año, las monedas de mercados emergentes, particularmente de países latinoamericanos, sobresalieron y acompañaron a la moneda mexicana en el top, el peso colombiano, el rublo ruso, el rant sudafricano y el peso chileno. Cabe destacar que la atención de los mercados se fijó durante la segunda parte de operaciones en la rueda de prensa del mandatario estadounidense Donald Trump, en la cual se refirió a China. El presidente Trump analiza aplicar represalias al sector financiero de China mediante sanciones y políticas comerciales ante los movimientos de Beijing para frenar la autonomía de Hong Kong. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.